hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo screencast del curso de red 7 continuamos con el capítulo número 9 y pues bueno en este laboratorio vamos a ver cómo gestionar las propiedades de las máquinas virtuales a través de la herramienta virtual manager voy a entrar por acá a la máquina host kbm y por aquí voy a abrir el vir manager muy bien a lo largo de estos vídeos pues bueno ya hemos avanzado hemos aprendido cómo gestionar algunas propiedades de la máquina sin embargo no hemos entrado a fondo si tienes un servidor con gui pues bueno vas a tener el vir manager para poder gestionar cada una de las propiedades de cada una de las virtual machine que tengas pues instalado configurado en tu hypervisor esta herramienta gestor de máquinas virtuales tiene algunas pestañas donde podemos encontrar la pestaña de archivo editar vista y ayuda en la pestaña de archivo pues podemos añadir una nueva conexión en este caso digamos que si necesitamos configurar o habilitar el método de ssh pues de aquí lo podríamos de aquí lo podríamos hacer o de aquí podrías conectarte a cada una de las máquinas virtuales habilitando esta opción sin embargo pues como ya le he mostrado cuáles son las formas como lo podemos hacer desde el CLI desde tu máquina o PC o laptop a través de las herramientas utilidades que ya te he mostrado también por acá ahí mismo hay un botón de nueva máquina cuando queremos o deseamos crear una nueva también tenemos el botón de editar aquí hay unas opciones el cual pues en detalles de la conexión es donde nosotros podemos visualizar algunos y algunas pestañas como el resumen las redes virtuales el lanzamiento y la red en resumen pues te voy a mostrar el nombre que del cual se está virtualizando a través de que muy kbm el uso de cpu en este caso está muy bajo el uso de memoria no tenemos mucho uso tenemos también por acá las redes virtuales recuerda que yo te enseña cómo crear esta red o este esta red que se llama netprivile que en este caso es una red que está en modo bridging que la maneja kbm sale y pues soporta ipv4 este es el segmento de la red que le di y este es el rango de donde a donde va de la 82 a la 8254 a través del envío de nada y también por acá bueno si quisieras agregar una red más pues también puedes ejecutar aquí en el botón add y pues aquí le puedes poner el nombre que tú deseas por ejemplo prueba y un net y simplemente pues pulsas en el botón adelante aquí le tienes que especificar todo lo que hemos hecho a través de esa ley pues aquí tú le puedes especificar el rango o la primeramente la red por la que vas a trabajar por ejemplo le puedes decir que la red 10 y en automático él te pone ya acá abajo el inicio y final de la red posteriormente pulsarías adelante aquí si deseas utilizar ipv6 pues en este caso no y pues ya simplemente aquí en debes de indicarle si lo vas a conectar a una red física o es una red vital aislada como la que hemos hecho red física pues sería indicarle a través de qué dispositivos y está va a ser a través de un bridging o en este caso a través de qué dispositivo sería esta red o con cual otra red de la red la donde tú te encuentres o one deseas conectar entonces en este caso pues yo le yo le indicaría acá arriba una red aislada y simplemente daría bueno aquí el nombre de dominio simplemente le dejaría igual le doy finalizar tras unos cuantos segundos se me va a crear esta red que yo creado sale y pues ya aquí veremos las propiedades que estemos agregando al comando brctl show aquí ya se me estaría bueno incluso probablemente necesite reiniciar para que se visualice esa nueva red de hecho sería birch porque es una nueva red no es un bridging net y on easy y si aquí está bien es la red que acabo de tener entonces para eliminarla simplemente debe de tener por aquí delete entonces simplemente le doy delete y al parecer pues bueno ya se ya se aplicó así es como creamos una nueva red también tenemos por acá la pestaña de almacenamiento aquí esta parte que ustedes ven por acá que dice default es que no sé por qué no se ve todo completo no sé por qué no se ve todo bueno pero aquí si ustedes observan dice default cuando tú lo selecciones aquí abajo dice por default es a dónde se van a ir todas esas imágenes esas virtual machine que nos generamos como puedes observar todas las virtual machine están debajo de este este pad barrip divir image recuerda que aquí es donde se están almacenando todas las virtual machine que se les crea un disco en el cual se va pues almacenar toda la información entonces como puedes observar tengo un tamaño de 31.13 gigas he ocupado 26 de los 31 luego reiterar el pad a donde se está guardando las virtual machines el estado que están activos y auto iniciar al arrancar no entonces por acá abajo están los volúmenes los discos que hacen uso esas máquinas virtuales en cuatro columnas vemos el nombre del volumen el tamaño sale el formato que tiene cada una de las máquinas virtuales lo que le especificamos vía salí y el nombre que les di a cada uno de ellos también por acá recuerda que el genon boxes pero yo digo usan muchos recursos entonces es por ello que aquí no se creó incluso si quisiera quitarla pues simplemente lo remuevo de aquí entonces detener silo lo voy a decir y después lo quito no lo estoy utilizando entonces en un boxe no me hace falta no me es útil en ese momento también por acá yo tengo el directorio donde están todas mis ISOs si aquí tengo tres imágenes y pues se encuentran en este pad y aquí me dicen el volumen la ISO tamaño y el formato por último si quisieras agregar otro pad pues simplemente darías aquí quieres agregar más imágenes o algún otro archivo un disco etcétera pues aquí lo harías en este caso no vamos a hacer nada de ese tipo por último tenemos las interfaces de red este es otro punto importante porque recuerden que eh eh yo agrego una interfaz la ns38 sale la ns38 y esta ns33 es la ip pública o la ip que se le di a mi hipervisor ns33 por acá debe estar vale esta es la que está utilizando mi cliente 1 que lo convertí en host kb su mac el modo inicio un boot para después de un debut pues inicie la ip que está utilizando ipv6 no tiene y también eh la loopback que la tengo y también tengo la red pública recuerda que yo configure un bridging un un puente para poder hacer o desplegar a máquinas virtuales en la red pública es decir para que todas se vean entre sí yo creé dos máquinas en la misma red pública entonces por tanto esas máquinas siempre se deben de visualizar ambas e incluso mi pc mi laptop debe poder verlas también porque están en esa red pública y este bridging está usando esta tarjeta si si tuviéramos más de una tarjeta eh lo que haríamos es también indicárselos en los archivos de configuración para tener una pues eh alta disponibilidad eh en en ese bridging por si una se daña pues podríamos agregar más tarjeta no igual tienen los botones de poder agregar más pues aquí otro puente otro bridging una vilana un ethernet o asociar lo que se requiera y pues bueno eh aquí no tenemos esto por el momento pero podemos hacer esas funciones no entonces eh también eh explorando un poco más a fondo eh el comando virge tiene ciertas opciones las cuales nos pueden eh ser de utilidad déjenme a ver por acá voy a contarlos de aquí virge guión guión help y nos podemos ayudar de las opciones que nos nos brinda virge no todo lo que vimos también lo podemos hacer a través de las líneas de comando podemos atachar discos eh atachar interfaces a las máquinas virtuales eh podemos suspender una máquina virtual iniciarla como lo hemos hecho eh monitorear cada uno de los dominios es decir o ver las propiedades por ejemplo si quisiera ver información de una máquina miren virge this por ejemplo voy a poner all virge miren voy a ejecutarlo de esta manera si quisiera ver información de esta máquina por ejemplo que está ejecutando simplemente lo ejecuto y a grandes rasgos es lo que me estaría dando ¿no? el id corresponde con el que tenga está corriendo el nombre que tiene la máquina el yo id que se le hace ¿no? el tipo de sistema operativo eh que está operando el estado ejecutándose tiene un CPU horas del CPU 77 puntos 7 segundos eh la memoria máxima que soporta y la memoria que está utilizando esto es importante porque para poder hacer un cambio del digamos si la máquina tenía 512 digamos que expresado en megabytes esos 512 los debes convertir a kilobytes y indicárselos en kilobytes el tamaño en la configuración del archivo o a través de los comandos de Birch eh más adelante les voy a enseñar cómo se hace eso eh persistente eh autoinicio no inicia automáticamente esta máquina cuando se reinicia el hipervisor y algunas otras propiedades ¿no? estos estos parámetros son importantes la memoria máxima no debe ser mayor a la que tiene el hipervisor configurado el hipervisor en este caso yo le di 4 gigas no debe ser mayor a eso porque entonces ya no se cumple la regla y estaría sobrepasando de lo que puede soportar siempre que vas a cambiar el tamaño de la de la memoria siempre debe ser en kilobytes o expresado en kilobytes eh otros comandos pues bueno hay muchos ¿no? eh como puedes ver eh por ejemplo por ejemplo las redes Birch lo que vimos hace un ratito net is ¿sale? ahí tenemos la por default y la privada ¿sale? es la red por default y la privada ¿qué más podemos ver? pues eh a ver eh por ejemplo Birch vamos a ver que nos pregunta dice que le indicamos una red pues puede ser esta de aquí para ver las propiedades de esa red el nombre el YID la persistencia el autoinicio y el puente ¿no? el bridge virtual entonces ¿qué más podemos observar? eh las interfaces a ver Birch ajá ahí están miren las interfaces que tiene el en este caso el hipervisor atachadas las de Bridging perdón las redes y las tarjetas de red y pues bueno aquí el nombre la tarjeta el estado la dirección MAC ¿no? entonces es algo que digamos así que podemos obtener o bueno como pueden observar hay muchos hay muchos comandos eh también por aquí podemos observar los sistemas operativos que soporta nuestro hipervisor que se llama OS el comando para ver todas las las distribuciones los sistemas operativos que soporta nuestro KBM puedo hacer una consulta podemos poner aquí OS y con esto pues nos va a traer todas las distribuciones que eh soporta hecho aquí nada más es sin esto OS un segundito y aquí están miren entonces como pueden observar el KBM soporta todos sistemas operativos SUSE eh red 5 eh 4 7 y también tiene ya la última el último release que en este caso viene siendo el red 8 pero aquí está aquí están ¿vale? esta red 9 viene sale entonces subjunto windows o sea todos traen las distribuciones que soporta para poder virtualizar otro comando puede ser también eh virg dom xml y podemos pasarlo aquí incluso perdón eh podemos hacer lo siguiente para hacer un DOM de la configuración de cada vm virg dom xml un segundito ok aquí lo hacemos virg sdome xml y con ese comando lo que vemos son todas las propiedades todas las propiedades que tiene configurada nuestra máquina virtual ¿saben? entonces aquí sería cuestión de echarle un ojo a fondo y pues bueno sacar la información que pues eh también necesitemos ¿no? eh otro comando pues bueno son los que ya hemos visto por ejemplo eh virg y si queremos apagar la máquina pues simplemente ejecutaríamos el comando shutdown y el nombre de la vm en este caso sería esto si en caso que con shutdown no se apaga entonces tenemos que aplicar en vez de shutdown el comando destroy destroy se oye como destruir la máquina pero no destroy lo que hace es forzar ese apagado ¿vale? entonces yo voy a ejecutar un comando shutdown shutdown y pues bueno para que se apague la máquina eh hay muchos comandos la verdad es muy extenso entonces estoy poniendo los que pues más eh usaríamos en estos laboratorios ya se apagó ¿ya vieron? entonces como pueden observar a grandes rasgos es lo que pues este podríamos hacer también desde la consola de virg la herramienta CLI a través de la como la interface pues eh gestionar también nuestras máquinas virtuales o gestionar las propiedades de cada una de ellas ¿no? pues hasta aquí el video chicos recuerden que si tienen dudas preguntas háganmelo saber a través del canal de telegram o en los comentarios del canal compartan y nos vemos en un próximo video saludos a todos que nos vemos en un próximo video